Para hacer una apertura oficial, digamos, de las refacciones, porque la escuela tuvo una intervención integral que quedó muy linda, la escuelita. Era una demanda que la escuela y la comunidad venían solicitando al Estado Provincial y bueno, por definición del Ministerio y del Gobernador, la escuela fue tomada integralmente y se le dio una refacción donde quedó la escuela en unas condiciones óptimas, digamos, ¿no? Para una población de 760 alumnos, es una escuela importante para nosotros, alberga muchísimos alumnos, donde tenemos 13 niños incluidos también, es un plantel de 54 adultos que se mueven aquí para cuidar y garantizar el derecho al acceso a la educación de nuestros niños. Obras públicas de la provincia a través del Ministerio de Economía y Planificación con el señor Pérez Pons, por directivas del Gobernador y con infraestructura escolar a través del subsecretario Morilla, están interviniendo en escuelas claves, escuelas que históricamente han demandado. Otra es la escuela 354 que está en obras, pero no está terminada aún, sin embargo, estamos ahí conviviendo en clases presenciales, semipresenciales, en los espacios que ya están en condiciones de recibir a los niños, con un aislamiento de la zona donde se continúa la obra, ¿no? La escuela acá está funcionando desde el año 1983, porque primeramente funcionaba en otro terreno que pertenecía a la unidad penal 11. En el año 2021 tuvimos una mínima intervención, pero la intervención más grande y las refacciones necesarias y urgentes se las hicieron ahora, este año. Fueron muchas, principalmente fue el cambio de techo completo, chapa, cielo raso, la iluminación la realizaron desde cero, reparación de las aberturas, las puertas, agregado de rejas, cercaron el frente, nosotros hace muchos años que estamos solicitando eso porque es una necesidad urgente ya que nuestros niños van a la biblioteca pública que está fuera de la institución, se hizo piso exterior también y pintura interior y exterior. La verdad que quedó espectacular, ya hace varios meses venimos disfrutando de esto, pero bueno, faltaban algunas cositas y obviamente la visita tan importante del gobernador y los ministros. Las refacciones que se hicieron en la escuela es un cerramiento parcial para delimitar las zonas seguras del colegio, así se evita los robos y el vandalismo. Se pusieron mallas de protección en todas las ventanas, tanto externas como internas, colocación de vidrios, instalación eléctrica, instalación de agua, arreglo de los baños, todo lo que tenía que ver con la luminaria, la verdad que se hizo un trabajo muy importante acá en el colegio. El año pasado, cuando comenzamos las clases allá por marzo, estábamos bastante complicados con el tema del edilicio, teníamos un colegio, bueno, fuimos noticia el año anterior por el tema de las elecciones y estábamos bastante complicados, perdimos mucha matrícula, los alumnos no estaban cómodos obviamente y bueno, comenzamos a trabajar con el tema de los pedidos, gracias a Dios fuimos escuchados, es una escuela que estaba en estas condiciones hace bastante tiempo. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal, somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.